como les va che que tal bienvenidos al canal nuevamente es un placer de nuevo poder contar con este tiempito para poder charlar y poder compartir con todos ustedes les agradezco mucho a la gente que ven los vídeos que comentan un gran abrazo para todos y esta es la charla número 11 sobre electrónica y comandos en la refrigeración y esta es la parte práctica que es lo que nos interesa a nosotros vamos a comenzar con esto vamos a empezar a comenzar con clases prácticas de armado de sistema de comando y después voy abordando las cuestiones más más grandes no bueno un secreto que le voy a dar que le prometí que en la clase número 11 se le iba a dar si iba a comentar no bueno a todos los colegas que comienzan este o que abordan los temas de reparaciones en refrigeración y en equipos centrales y demás no muchas veces se ha encontrado que cuando abren la tapa del de la parte de comando y de contactores y todos se encuentran con una madeja de cables que dios mío no sabemos para qué lado agarra y bueno es común eso nos ha pasado a dos y bueno la idea de esta charla es que no no digamos perdamos el miedo entre comidas a abordar situaciones así le voy a dar un secreto que aunque parezca tonto es muy útil mira habíamos comentado que la bobina del contactor que enciende el compresor o los motores tiene dos terminales a uno ellos se acuerdan y a dos si bien esta es la bobina por más lío que ustedes tengan por más lío que ustedes tengan todo el sistema de comando se reduce a esta mínima expresión tenemos 24 voltios acá la bobina acá y un elemento de control acá control acá esto se reduce la mínima expresión todo lío de comandos cuando usted vea un sistema de comandos que no sabe para qué lado agarra usted tiene que tratar de simplificar todo eso a esto tarde o temprano va a tener esto va a tener una alimentación va a tener un elemento de control que pega o abre el contactor sí y el contacto y la carga nada más va a haber un retorno este cable llamó un retorno este lo llamamos como una alimentación es 24 voltios de alterna se dio no hay positivo y negativo pero bueno común lo podemos llamar y tenemos la alimentación esta que es el otro polo de los 24 voltios bueno este es el secreto básico en medio tonto pero si vos aprendes esto pero bien esto vas a emprender vas a comprender todos los sistemas de comando que vienen lo más complejo lo más grande los va a poder entender si vos entendés esto si vamos a tener un común o sea a uno siempre se va a alimentar de común a no ser en los diseños de alguien de algún diseñador y ha puesto un tipo de modificación rara la mayoría de los a uno va al común yo lo llamo negativo mal llamado como para identificarnos cierto los polos positivo y negativo en que real este es alterna no hay positivo negativo pero para identificar si ponemos negativo y positivo de alterna está mal dicho pero bueno es una forma de poder organizarse en el trabajo no bueno acá tenemos en contactos vamos 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 a hacer mira este sistema de comando para que nosotros entendamos fíjate de comando tenemos el alicate acuérdese para pedirle cable siempre la misma la misma la misma la misma táctica la palanquita bueno y tenemos a uno acá y a dos vamos a conectar a uno al común de la dependación sí vamos a conectar a uno siempre en la mayoría de los sistemas de comando a uno va directamente al común o al negativo yo lo llamo negativo de los 24 voltios a veces para poder identificar en el en el armado o en el seguimiento de un sistema no a veces los sistemas se vuelven complejos muy complejos pero la reducción o la simplificación a esta mínima expresión ayuda muchísimo a dos está acá arriba del contacto no bien mira a dos lo vamos a conectar en este caso al retorno no tengo un pulsador un pulsador yo esté a mano pero lo vamos a hacer con cables no para que podamos ver el tema de el armado de esto no bueno acá se ha salido a uno estos sistemas de comando si nosotros podemos entender ese circuito a la mínima expresión vamos a comprender un montón de cosas no bueno mira acá hacemos esto vamos a cortar esto esto vamos a armar este y vamos a alimentar acá tengo yo una fuente de alimentación de alterna que es lo 24 voltios que generalmente hay en el sistema de comando 24 voltios porque los presos datos los que van a la cañería nosotros pasan cables muy cerca a la cañería y para evitar problemas o accidentes bueno usa 24 voltios mira este es un circuito básico de comando si tenemos siempre acuérdense en el el retorno que sería este cable si ustedes se ven ahí este cable este cable sería este si la llave es este esto es la llave esta la llave y este es el común o el negativo que tomamos de alterna está mal dicho eso pero bueno lo usamos negativo y alterna si bueno mira este sería el básico si vos puedes entender este más en poder a poder de abordar cualquier reparación de cualquier sistema de comando y lo podemos y para poderlo resumir a la mínima expresión que es esto sí bueno acá habíamos dicho habíamos hablado de los contactos auxiliares habíamos hablado de los contextos y acá tenemos normal abierto o sea quiere decir que acá en este plano tenemos acá un normal abierto sí sí bueno este es el normal abierto quiere decir cuando pega esto se cierra esto pega cierra vamos a aprovechar ahora y vamos a hacer otro otra variable de una parte de comando que es una retención si la retención como hacemos una retención mira es sencillo vamos a tratar de si nosotros pegamos acá pegamos acá no ver que cuando suelta se suelta el contacto obviamente cuando desconectamos acá se abre el circuito bueno vamos a tratar de alimentar a dos desde otro desde otra forma sí cosa que cuando esto se abra sigue alimentándose con este que reales con este de contacto que vamos a hacer mira es sencillo vamos a poner este terminal a dos sí y este vamos conectar acá porque pasa si o ver qué pasa entonces ponemos de una punta del normal abierto que está que es este de acá que es un contacto auxiliar acuérdense de esto este contacto es muy liviana que con los contactos de potencia esto que son un poquito más fuerte mira acá tenemos contamos con la ventaja de que de que acá tenemos a dos también en este lado de los contactores tenemos a dos entonces en vez de poner la cara vamos a poner acá este es una variable de contacto hay muchas variables pero ustedes si se empiezan a analizar y a ver porque el primer diagnóstico y la primera la primera herramienta del diagnóstico es la visión o tener que inspeccionar de forma visual todo te das cuenta de suba y vos a ver ahí tenemos el puente este fíjate el normal abierto que tenemos acá vamos a unirlo con a dos con a dos si que esto puede ser acá arriba también o sea que este y este tan unidos acuérdense en a dos si ya tenemos este puente éxito hecho ahora tenemos que llevar la otra punta de éste a la alimentación igual positivo o al elemento de comando aguas abajo digamos entonces vamos a poner vamos a poner esto acá bueno qué va a pasar en este caso mira ahí pegamos y ahí pegó el contacto está unido acá lo unimos de forma anual pero cuando lo soltamos queda pegado si queda pegado porque porque cuando pegó en el primer momento este el relé pegó este contacto se cerró si éste cuando se cerró y qué pasó por más que abramos acá la corriente circula por acá y queda prendido bueno este sistema es un sistema de retención que se llama se usa en muchos en muchos casos y bueno es sencillo y es muy útil como hacemos para cortar la retención para soltar la retención simplemente desconectamos la alimentación generalmente acá en esta parte ponemos un pulsador normal cerrado cosa que cuando nosotros apretamos abramos el circuito y liberemos la retención en este caso es éste lo hacemos en forma manual y cortamos la retención si cuando lo alimentamos de nuevo no pega de nuevo porque porque tenemos abierto este abierto este los electrones no encuentran un camino para llegar a dos quedan acá están ahí expectativas a la expectativa para que a saber quién habilita la entrada de agua bueno bueno en este caso esto esto que sería a dos lo unimos acuérdense que esto hacemos así nuestro mira este va acá y lo hacemos y ahí queda retenido este un sistema de comando que se llama de retención si van a venir otro sistema más interesante que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando y para soltar los liberamos bueno muchachos este fue la charla número 11 espero que te ha gustado che si te gustó ponemos un like si no te gustó también por otro tan no cuesta nada poner like este si no estás suscrito suscribirte al canal para que te lleguen notificaciones y para que tienen vídeos que van a venir vídeos muy interesantes de ahora en más no entonces te agradezco mucho este tiempito que me ha dado este estamos en contacto espero que tengas una linda semana eche y unos unos lindos días laborales y lo estamos viendo en el próximo vídeo te saluda héctor de bobinado y llamaría che un gustazo estar con vos chao nos vemos